el puro apuntar con el dedo cuando la culpa a veces es de uno uno hizo el agujero, uno hizo la partidura, uno hizo la estrelladura pero le echamos la culpa al otro por eso esta mañana, yo quiero por eso Dios me dio esta temática, porque es muy importante hagan de cuenta, mire, ahí está su techo, ok, usted viene conmigo y me dice, usted señor constructor, mire mi techo está hecho pedazos, yo quiero que usted lo arregle entonces yo vengo y digo, ay que techo tan feo, ya se cayó ya son puros agujeros, ya no sirve para nada ese techo, gloria al señor, y la culpa la tiene el otro constructor así nos comportamos cuando debo de pensar ¿sabes de qué? si, amén amén, déjame sacar mis instrumentos y déjame echarle ganas, porque hay que componer este techo ¿por qué? porque los niños se mojan porque llega un huracán y va a hacer trizas toda la casa y toda la familia puede perecer alaban a Dios si pueden amén, a su nombre voy a adelantarme a lo que a lo que, a lo que, a lo de apoticario porque es muy importante esto por eso levantamos la mano ahorita y dijimos, amén yo soy un apoticario yo soy un apoticario apoticario, apoticario perfume, solo, amén número uno solo era usado por reyes y para reyes por reyes y para reyes y eso me dice a mí que el señor al darme una familia al darme una esposa un esposo unos hijos un techo una casa, un hogar yo soy el apoticario yo soy el rey de esa casa pero a veces el rey está bien naco y deja que el techo se caiga encima y le echa la culpa a todos los demás menos él si el apoticario el perfume el apoticario del perfume del señor era usado número uno para ungir las casas número dos era usado en los funerales número tres era usado como medicina número cuatro era usado como ofrendas o sea era usado en lo cosmético era usado en lo medicinal era usado también en lo ritual y todo eso conlleva propiedades importantes de tú de mí como apoticarios si hablamos de 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 vamos a decir de la casa como lo dije hace un momento si hablamos de funerales si no hay el perfume necesario en la casa para cuando alguien se está muriendo en la familia todo el mundo está enloquecido todo el mundo quiere colgarse quiere cortarse las venas porque porque papá se enfermó porque mamá se enfermó porque el tío se enfermó gloria al señor pero cuando cuando el apoticario gloria al señor tiene el techo bien arregladito y no hay problema alguno él pone calma con su sabiduría él pone amén pone paz en el hogar aleluya él aquieta la situación él usa su sabiduría gloria al señor amén porque es apoticario sabio cuánto dicen amén todavía es usado en la medicina imagínese usted córrele córrele con el doctor háblale al apóstol que no bebo que ore por la niña está bien enferma aleluya no sé qué va a pasar y todos enlocados en la casa el apoticario pone sabiduría pone paz el apoticario sabe bien aleluya que en su familia él es el apoticario sabe que en su familia el techo está bien bien colocado sabe bien el apoticario que no hay problema si alguien se enferma la enfermedad va a pasar si alguien se enferma gloria al señor tenemos un doctor de doctores gloria al señor que va a sanar a mi niña que va a sanar a mi niño amén tenemos aleluya el doctor celestial gloria al señor aleluya que está a favor de nosotros amén si vamos a ir a a consultar al médico primero el recio va vamos a ir a comprar un medicamento pero primero es el señor aleluya el apoticario es sabio y no deja que 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 las moscas echen a perder el perfume amén dicen los estudiosos que 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 el apoticario que hacía el perfume dicen que el el perfume especial que hacían era fácilmente contaminante se contaminaba fácilmente y tenía que tener máximo cuidado cuando ya hacía el perfume había que rápidamente sellarlo y guardarlo y pum guardarlo bien con cuidado porque si no cualquier mosquita que entraba la echaba a perder y en vez y en vez de perfume apestaba y hay muchos lugares que en vez de oler bien huelen mal no me digan que no hay muchos lugares que entras tú y dices gloria a dios que bendición y a otros entras y dices gloria a dios no nomas vine a ver que onda comadre gloria a dios aleluya y sales porque no no soportaste el olor de la atmósfera de esa casa porque el techo se está goteando alaben a dios si pueden alaben a dios si pueden porque todo esto es importante que estoy hablando gloria a señor amén ya voy a terminar vamos a terminar gloria a señor no entra usted a una casa y nomas al verlos hasta das pasos para que andan bien entrincados andan bien agarrados y no tienen que hablar ni nada se siente en la atmósfera el espíritu de contienda se siente en la atmósfera feo se siente cuando los hijos están contrariados contra los padres cuando los padres están contrariados entre ellos aleluya y no se dan cuenta que son apoticarios levantados y usados por dios para dar un perfume precioso de alta estima a su hogar levante la mano derecha y aquí en adelante diga conmigo de aquí en adelante como apoticario voy a tener cuidado que ni una mosca entre a mi casa ni una mosca entre a mi perfume voy a cuidar a mis hijos voy a cuidar voy a cuidar a mi esposa voy a cuidar a mi hogar aleluya no va a entrar nada malo a su nombre a su nombre dije a su nombre dije a su nombre dije a su nombre mija ¿y quién es ¿y quién es ese muchacho? no hay bronca es bien el chavo no mija ¿quién es el tacuache ese? la ignorancia la ignorancia a propósito de un pueblo porque los padres tienen un alto sentido aunque los jóvenes no crean nada puede afectar el juicio de los rebeldes ¿quién es quién? la sanidad de los que se humillan y luego después mamá mamá este pelado me dio un cato mamá pues mija cuando usted venía yo le decía que no ese peladito no le convenía usted decía que tenía los ojos verdes no hay ningún balso y no trabaja el mugroso pues ahora cómase los ojos verdes mija aleluya alaba no estoy hablando en serio estoy hablando en serio estoy hablando en serio estoy hablando en serio a su nombre vamos a guardar nuestro hogar nuestro techo componerlo en la mañana componerlo porque todos tenemos criaturas en los techos escúcheme bien las moscas pueden ser escondidas por un tiempo a veces el apotecario está arreglando todo se descuida lo que sea y zum entra una mosca y no se dio cuenta y se revolvió en el perfume y pum lo termina y lo sella lo pone en el armario y la mosca ahí está la mosca puede ser escondida por un tiempo y tú no te das cuenta pero ahí está la mosca y yo me atrevo a decir en esta mañana que el enjambre de moscas malignas más terrible que existe es la televisión porque ya la mamá del niño no es la mamá de la televisión y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos que ven en la televisión con su con su permiso y con su perdón yo acabo de hablar con el director de niños le digo ¿sabes de qué? ten mucho cuidado en qué niño vas a invitar a que te ayude ahí con los niños porque la mayoría de los niños ni oran ni oran se están durmiendo en el culto y los ponemos a enseñar no, no tenemos que tener cuidado con eso por eso por eso el director de niños Abrahamcito tiene un alto sentido de discernimiento y es muy obediente y gracias a Dios que está escogiendo niños que quieren niños que están orando niños que amén que amén gloria al Señor que traen esa unción hermano uno sabe gloria al Señor tenemos que tener cuidado todos nosotros gloria al Señor a su nombre a su nombre amén porque hay moscas escondidas que uno no sabe pero hay otra cosa interesante las moscas tarde o temprano van a ser reveladas por las circunstancias si voy con calma esta mañana solamente Dios sabe tú no tú no solamente Dios sabe con que sangano se junta tu hijo en la escuela es bien sencillo con quien con quien se junta nosotros tenemos una familia aquí que gracias a Dios permanece con nosotros pero una ida nomás que se fueron con uno de los familiares y regresaron con medias negras y aretes oye espérame que trae este yo lo dediqué aquí en el púlpito la familia buena la sierva sacrificada sierva de Dios y regresa así de repente el muchacho cuidado con las moscas porque se meten al perfume y no te das cuenta pero repentinamente también o sea las circunstancias las revelan de repente puede decir mi mamá bueno pobrecita mi mamá me estoy recuerdo de ella decir mi mamá es que es bien mosquita muerta ajá alright es bien mosquita muerta deja que le piquen a la mosquita muerta vas a ver sino también tengo un sartenazo no se rían que ustedes hacían lo mismo me acuerdo cuando nos casamos y Isaac estaba ya cállate tú Isaac de este tamaño estaba Isaac y yo amén y Juanita yo pues agarradísimos antes de convertirnos al Señor y Juanita la sierva de Dios tremenda que Dios me dio me la dio una bendición grande hermano grande tremenda y cuando nos peleábamos ya aventé con una silla amén que agarran un sartén y me pasó así que habla Señor que está está disfrazada de flash o algo ok Mr. America aventó el platillo así que oye ma le dije amán gloria de Dios estamos jugando sígueme aventando algo para que vean la mosquita muerta la lluvia lávenle si pueden amén en la peste la peste de esas moscas tarde o temprano destruyen la reputación y la influencia de tu hogar ¿sabías tú que hay vecinos a tu lado que en su corazón en su alma en su corazón o entre los familiares dicen tremenda familia son cristianos son ejemplares wow pero otros están diciendo uy gloria al Señor amén no les piques ni les piques porque explotan como la coca cola amén así está a su nombre así que para terminar primero que todo ¿cómo es posible arreglar el techo? número uno elogiando número tres elogiando a mi esposa pero es que ya no la aguanto pues eso hubieras dicho al principio es que ya no es la misma pues si no es la misma pues tú tampoco eres el mismo un poco muy chulo no estoy hablando en serio gloria a Dios es que este viejo cambió demasiado y tú que gloria al Señor hablaba estoy hablando en serio si pero tenemos que elogiar a la esposa cantares 4 1 dice he aquí tú eres hermosa amiga mía he aquí tú eres hermosa tus ojos entre tu que dejas como de paloma fíjese en la pantalla tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galá que tremendo ¿no? he aquí tú eres hermosa la está elogiando a la esposa amén hay que elogiar a la esposa hay que elogiarla por sus esfuerzos por mantener una casa en orden porque no es cualquier cosa ser esposa amén todos hemos visto por allí una esposa así como con 50 sombreros dice many hands on the wife porque hace de todo hace de todo es jardinera y es cocinera y es trapea y el niño y todo hace no es fácil no es fácil si pero yo trabajo pues si tú trabajas y te haces son sueños pues si tú la esposa es no es fácil que te haces lo que te haces te haces